20 de abril del 90 Hola chata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba? Tanto tiempo es normal Adelante ¡Oiga! ¡Abra! ¡No, no, no! ¡Abra la puerta! ¡Estoy llamando! ¡Está cerrada por dentro! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Siéntese Bienvenida porque lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie Vale, ha funcionado. Luego seguimos con la carta Perdón No se preocupe, no tiene importancia Vale, le decía que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie ¿Eh? Pero si está dirigiendo a mí o se lo está diciendo al gato Strikitz I'm Jack Sparrow Vamos a ver, que le estoy hablando en serio ¿Eh? Que ya no sé a quién recurrir ¿Y yo? Yo no le estoy hablando en serio ¿Usted sabe la cantidad de gente que viene aquí a decirme que lo que no le pasa a él no le pasa a nadie? Tengo aquí miles de archivos guardados de gente especialita y yo escuchándoles con todo el interés pensando que había más gente como yo Gente que realmente le pasan cosas que realmente le pasan cosas que no le pasan a nadie ¡Apucena a la espada! ¡Apucena a la espada! ¡Aquí está! ¡Mierda! ¡Usted ha dado algo! Y luego viene la gente y cuenta cosas inauditas Que si avistamiento de ovnis, que si apariciones marianas No eran cosas que no le pasaban a nadie Hoy en día, ¿quién no ha visto un ovni? Nunca me inventé palabritis, pero sí cambié algún finaloto, señor ¿Me gustas? Lo nuestro es imposible, señor Si no tiene nada más que ordenar, besaré el ficus y me iré Así que piense bien si lo que no le pasa a usted no le pasa a nadie O bien prefiero utilizar expresiones tales como yo a una racha que no veas O si no lo veo, no lo creo Sí, bueno, quizá me he excedido al explicarlo Bueno, pues son las dos Ahora me va a disculpar, pero que tengo una reunión Bájase si quiere a la tercera planta Y hay un cartel que pone a verlo para creerlo Ahí le van a entender muy bien Vamos, que te vayas Vale, gracias Este despacho es solamente para gente que cuenta cosas realmente diferentes Este país necesita gente original ¡Que no estaba muerta! Oye, ¿la tía puta? ¡Gracias! ¡Gracias!